Hola, ¿qué tal? Si eres usuario de un servidor de Discord, los demás usuarios de ese mismo servidor pueden ver tu nombre de usuario en la lista de miembros y también es posible que puedan enviarte mensajes sin ni siquiera tenerlos en tu lista de amigos. En este vídeo lo que te quiero mostrar es cómo podemos desactivar esa solicitud de mensajes de un servidor de Discord de personas que no están en tu lista de amigos. Y es bastante sencillo. Vamos a entrar directamente a la aplicación de Discord y una vez que estamos dentro de ella vamos a entrar a los ajustes del usuario. Después entraremos a lo que es el apartado de privacidad y seguridad y luego haremos un poco de escrobar hacia abajo hasta encontrar este que pone habilitar las solicitudes de mensajes de miembros del servidor que quizás no conozcas. Por defecto, este interruptor viene habilitado, lo deshabilitamos y nos aparece esta ventana. ¿Quieres aplicar este cambio también a todos los servidores existentes? Además puedes desactivar las solicitudes de mensajes de servidores concretos si vas a la página de ajustes de dicho servidor. Si lo que quieres es desactivar estas solicitudes de modo general vas a decirle que sí y listo. Si no es tu caso y quieres desactivarlo en servidores concretos vas a entrar a los ajustes de cada uno de esos servidores y empezarás a desactivarlas individualmente. Así que nada, de esta manera tan sencilla es como podemos desactivar las solicitudes de mensajes de un servidor de disco. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así solamente te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.